A mí me superaré, me enfrentaré y comprenderé que la vida no es perfecta Mucha gente ni siquiera agradaré, pero seguiré y medio venceré En defensa del amor que sentiré En varias batallas he caído, sigo de pie, nunca me he rendido La negatividad no pudo conmigo, filme sigo y lo tropiezo que pasé No fueron fracasos lo que me hicieron crecer Las puertas cerradas las abriré, a pesar de las adversidades que encontraré Sé bien lo que quiero y nadie me va a detener Antes de pensar en el otro mejor piensa en cómo crecer El tiempo va si las heridas curan Y lo que no haga en el presente en el futuro te tortura La vida no es dura, vívela sin ataduras Lleva contigo lo bueno y lo malo pa' la basura Vistamos de paso pa' vivir en amargura Disfruta el silencio y tu alma desnuda Mantén siempre la calma cuando te encuentres a oscura Respira y a tu interior procura Que allí encontrarás todas las respuestas que buscabas Si está confundido mi pana yo Busca en tu interior con ganas Te dará la respuesta adecuada Ayer lloraba, hoy yo sonrío No sé qué mañana pasará Solo transito por el camino Felicidad completa no la hay A mí me superaré, mi frente alzaré Y comprenderé que la vida no es perfecta Mucha gente ni siquiera agradaré Pero seguiré, mi odio venceré En defensa del amor que sentiré Y no me defraudaré, siempre lucharé Y lo conseguiré, aunque venga mil tropiezos Con mis besos les juro levantaré Mi fe mantendré, y jamás tendré Que llorar porque mi fuerza alcanzaré Ahora avanzo por un mundo sin ser visto Por ser malo insisto Va siendo esa marcha y odian a Cristo Pero carán si viene un imprevisto La muerte es en quisto De nada te vale ser el machisto Señalarán, ni te juzgarán, ni criticarán No darán cuenta de algo que jamás tendrán Que nunca amarán Ni sabrán que sentirán Quienes caen en la lona y se levantan con afán You are not alone I'm being proud that you have a done Yes, it done Aparca en el corazón Have you turned it on? Rompí una misma dirección Que el amar y el ser amado es la mejor combinación Ayer lloraba Hoy yo sonrío No sé qué mañana pasarás Solo tránsito por el camino Felicidad completa Que vengan mil tropiezos con mis brazos Yo les juro levantaré Mi fe mantendré Y jamás tendré Que llorar porque mi fuerza alcanzaré Señor, cantaré Señor, concédenos la serenidad Para poder aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar Danos el valor para poder cambiar aquellas que sí podemos Y la sabiduría para poder distinguir la diferencia Hágase siempre, siempre tu voluntad Que llorar porque mi fuerza alcanzaré